Que Pancayo Paipi, Cazan, Parla y Gunas, Machos Cazan, Centrala, Mariposas Manta, compañera, Lorgian, Aban, Jaldín, Nesga. Le recibimos con fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, hermano presidente Evo Morales Ayman. Bienvenido a la población de Mariposas. Siéntase como en su casa. Estos somos su familia. Hermano, en primer lugar, quiero agradecer por esta obra tan grande para nuestros estudiantes de la población de Mariposas que lleva su nombre de su padre Dionisio Morales. Le agradecemos, compañero presidente. Igualmente, compañeros, gracias a este proceso de cambio, gracias a las luchas del trópico de Cochabamba, estamos avanzando a la cabeza de nuestro hermano presidente gestionando obras. Más antes no se veían estas obras, hermanos. Ahora se ven al proceso de cambio. Antes estudiábamos nosotros, hermano presidente. Quiero hacerle ver. Para estudiar a los estudiantes, nuestros padres nos los hacían estos toquitos para estudiar. Hoy en el día tenemos colegios modelos, buenos pupitres, tenemos equipamientos laboratorios. Por eso nosotros agradecemos. Hermanos y hermanas, ahora compañeros que estamos viendo este proceso de cambio. Nuestro hermano presidente será certificado nuevamente en 2020-2025. Digan lo que digan los opositores. Aquí estamos nosotros, hombres y mujeres, para defender al proceso de cambio. Ya no nos vamos a hacer engañar como antes. Hoy en el día ya no estamos vendados nuestros ojos. Hoy vemos las obras, entran por los ojos. Digan lo que digan todas las redes sociales, unas cuantas personas que están manejando, me entiendo. Pero nosotros ya no somos ciegos ni somos sordos. Escuchamos todos diariamente que entrega nuestro hermano presidente obra a nivel nacional, a nivel de los rincones de nuestro país, más que todo trabajando por la gente más necesitada. Apoyando a nuestros queridos abuelos. Cuando querían ellos, cuando una renta de dignidad quería pagarse a nuestros abuelitos, la oposición nunca quería. Nosotros como seis federaciones se han marchado desde Caracol hasta La Paz, esa renta de dignidad para que se cancele. Nunca ellos estaban de acuerdo con la nueva constitución política del Estado. Gracias a las organizaciones, tenemos un país-estado plurinacional, hermanos y hermanas. Por eso yo agradezco. Hoy en el día todos estamos comprometidos, hermano presidente, con el proceso de cambio. Todos vamos a apoyarles para este 2020-25. Hermano presidente, la población de mariposas son los primeros productores de piña. En esta población, a nivel trópico de las seis federaciones, yo quiero hacerle una entrega de una solicitud de una procesadora de piña que es tan importante para los productores de piña, que aquí tenemos la solicitud, y también de un mini-estadio, hermano presidente. Igualmente, quiero agradecer por el apoyo que nos están apoyando a las estudiantes primarias de las campeones que han salido en los plurinacionales. Aquí están presentes, hermano presidente. Con esas palabras, ayúdenme a decir ¿Qué vive nuestro presidente Evo Morales? ¡Qué vive el proceso de cambio! ¡Qué vive el proceso de cambio! ¡Uaño chunyankis! ¡Gracias! Estamos alfintiendo por Bolivia TV, Red Patria Nueva, Isario Causa Chuncoca, desde la localidad de Mariposa, provincia Carrasco. Como siguiente número tenemos, poesía a cargo del estudiante de la educativa, Dionisio Morales Choque, Juan Gabriel Manchani. Apeh Garena Kachun, ¡Uka Tumagit Ahlyakoy Wang! Hola Buenas tardes profesores, compañeros hermanos, presidente Evo y a todas las personas que están presentes hoy voy a recitar una poesía en quechua que titula Yachayuasima Yachayuasipi yachacuni Y collaboration Yachayuasim 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 ¡Gracias! Recibimos con unos fuertes aplausos, por favor. Gracias, hermano presidente, compañero alcalde, hermano pretorlero, hermano ejecutivo y compañero ejecutivo de Carrasco, compañeros concejales, concejalas, compañeros, compañera asamblea, compañera ingenia, compañeros centrales, dirigentes, maestros y alumnos. Muy buenas tardes. Muchos hermanos, verdaderamente, hermano presidente, no ganarismo, obras de Cuchispa, cabanches. Muy buenas, hermanos. Muchos hermanos, todos lados, que hay obras de Cuchabamba. Y sinayata, los nueve departamentos, hermano presidente, trabajas para acá, hermanos, hermanas. No ganarismo, hermanos, maestros, conscientes, que hay que tener como el trópico de Cuchabamba. Y maravillosos, no ganarismo, compañeras, maestros, que hay que luchar a tiempo, compañeros bastantes. No ganarismo, su respa, cargantes, que hay que tener respa, hermano presidente. No ganarismo, compañeras, compañeros, maestros, hasta vamos, ya no ganarismo, hermano presidenta. Agenda, 20, 25, hermanos. Ya no ganarismo, Ujula, en la ya. Ya no ganarismo, trabajas para acá, hermanos. Organizaciones sociales, manda, patria. Toco y ninjas, no ganarismo, centrales, dirigentes. Hinaliata, ejecutivos, ejecutivas. Muchos compañeros, trabajas para acá, no ganarismo, defenderán ya, porque hay proceso de cambio, compañeros, compañeras. Y maravillosos, compañeras, maestros, compañeras, siempre, hasta vamos, ya no pagamos, a paspa, compañeras, que hay Bolivia, su luta. No ganarismo, ya no ganarismo, hermano presidenta, hermanos, hermanas. Y maravillosos, hermanos, maestros, hasta vamos, no ganarismo, trabajas para acá, habarismo siempre. Agenda, 20, 25, hermanos, hermanas. Toco y ninjas, no ganarismo, ya no pagamos, a paspa. Y en la ya, compañeros, hermanos, presidente, agradezco a Xcata, maichus, gán, asomis, gajimanda, ca y carboman, toco y gato, peluari, con colegios, temtados, y hinayatach, duari, cuyantach, hermanos, puentes, asaltados, hermano. Gracias, hermano, presidente. Agradezco a Xcata, maichus, gán, no ganarismo, ya no ganarismo, hermano, hinayatach, hermanos, hermanas, no ganarismo, toco y ninch, ojo, la hinayat, trabaja, la tiang. Agradezco a Xcata, y me alegro, ajena, junto a los trabajadores, porque a la existencia, hermanos, hermanas. Gracias, hermanos. Ayudar yo a Xcata. Que beba, hermano, presidente, de mejorar el Zayma. Que beba el proceso de cambio. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Siguiendo el programa, tenemos palabras de circunstancia a cargo del vicepresidente de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, el señor Julián Cruz Beizaga. Apegarenakachun, ujatun, sinche, maquit ahllaricuwa. Gracias. Primeramente, saludar a nuestro hermano presidente, al ejecutivo del sector petrolero, de YPFB, a nuestro hermano, Dorda, es que ahorita no sabía, hermano presidente, pero saludar a nuestro hermano también, alcalde, concejales, a nuestros soldados, a Sejimiento Murguía, a sector YPFB, a todos los ingenieros, a todos los centrales, dirigentes, estudiantes del colegio, padres de familia, muy buenas tardes. A ver, primeramente, recordar, este 12 de julio, se ha recordado un festejo, gran festejo, de nuestro hermano presidente, sus 30 años como ejecutivo. Si recordamos muy bien, un fuerte aplauso. Hemos estado participando, recordar bien, como, nuestro hermano presidente, surge para ser líder, ha sido un hermano campesino, viene a buscar, para sobrevivir, a Trópico de Cochabamba, donde cual, en año 83, llega, lo que es sector Villa Tunaria, a Trópico, donde asume, la responsabilidad, como secretario de Deporte, de su sindicato. Y luego, en año 84, asume como secretario, de actas, de su central, y posteriormente, en año 88, asume, como primer ejecutivo, de toda región Trópico, sabemos muy bien, un 12 de julio, del año 88, y este año, cumplió nuestro hermano presidente, sus 30 años, seguidos, de ser ejecutivo, de región Trópico, de Cochabamba. Un fuerte voto, de aplauso, para nuestro hermano presidente. presidente, hoy en día, la derecha, que nos dice, que han pensado también, que no iba a poder gobernar, nuestro hermano presidente, han pensado en eso, pero miran, miremos hermanos, nuestro hermano presidente, tiene ese valor, ese garantía, que nos da a nosotros, ese crecimiento, esa confianza, para poder hacer, y hacer crecer, a nuestro país, el 2006, gracias a la nacionalización, de nuestros recursos, de hidrocarburos, ya podemos percibir, el crecimiento, nuevas construcciones, de infraestructuras, tanto colegios, coliseos, estadios, centros educativos, aún todavía, falta, hermano presidente, falta todavía, a los nueve departamentos, aún, sigue tenemos, las necesidades, en diferentes sectores, pero sabemos, muy bien, nosotros, como región, trópico, vamos a apoyar, y siempre, estaremos contigo, para poder hacer, cumplir, este proceso, de cambio, agenda, 2020, 25, tal vez decir, no solo 25, agenda, 20, 50, para poder, llegar, con todas las obras, así, tener, nuevas industrias, en nuestro país, ser, primer potencia, eso, tenemos que soñar, hermano presidente, confiamos, y garantizaremos, como trópico, de Cochabamba, estar contigo, siempre, por eso, hoy, he estado viendo, siguen, nuestros estudiantes, tienen necesidad, tienen necesidad, ahora, no más, todavía, hace la entrega, nuestro estudiante, una carpeta, con una petición, de nuevo, coliseo, un nuevo, mini, estadio, pero, para eso, hermanos, hay que garantizar, nuestro proceso de cambio, con nuestro hermano presidente, no cansarles mucho, ayúdenme a decir, que viva el proceso de cambio, que viva nuestro hermano presidente, que viva Agenda 2025, que viva Agenda 2025, que viva Chuncoca, que viva Bolivia, gracias. Estamos transmitiendo, por Bolivia TV, Red Patria Nueva, y Radio Causacho, un coca, desde la localidad, de Mariposas, provincia, Casasco. Jepancayo Paepi, Casan, Parlaigunas, Margenchus Casan, alcalde, municipal, Puerto Villasuel, en Esramanta, señor, Zenobio Claros Andrade. Recibimos con unos fuertes aplausos, por favor. Gracias, hermano, presidenta de la Polinacional, compañero Evo Morales Aima, hermano, ejecutivo departamental de Santa Cruz, más conocido, Flaco Borda. Hermano, José Domínguez, ejecutivo de Petroleros, un compañero con sus bases, muchas gracias por la visita, y con todos sus bases, hermano. Nuestro ejecutivo, Julián Cruz, y vicepresidenta de la Secretaría de Trabajo de Cochabamba, nuestro ejecutivo, nuestro central, nuestro consejo municipal, nuestro distrital, también nuestro comité cívico, don Claudio, Chocotilla, nuestros militares, que nos acompañan de la novena división, padres de familia, madres de familia, alumnos, alumnos, profesores y profesoras, todo el pueblo en general, muy buenas tardes. Hermanos, agradezco por esta concentración, ya habíamos tenido el 7 de julio, una preparación para el presidente, pero por factores climáticos, no se ha podido, pero hoy, nuestro presidente está con nosotros, nuestro presidente, acompañándonos en este acto tan importante, en este colegio modelo, que es Dionisio Morales Choque. Hermanos, analizando, hoy vemos, nuestras organizaciones, bien organizadas, un ejemplo, nuestro ejecutivo de petroleros, con sus bases, sus dirigentes, nos acompañan. Un aplauso, hermanos. Nuestro compañero, de la Central Obrera Boliviana, Departamento Santa Cruz, Flaco Borda, siempre presente en todos los procesos, también presente, un aplauso, hermanos. Para mí, tener aquí nuestras autoridades, a nuestro presidente, es un orgullo. Pero antes, cuando la derecha manejaba, nos desorganizaba, no querían ver sindicatos, ni agrarios, ni sindicatos de bases, ni centrales, destruir, o desorganizar. Era prohibido, hacer sindicatos, aquellos tiempos. Eso era, compañeros, despachamarnos. Ahora, Evo, nos ha unido, sindicalmente, orgánicamente, políticamente, es la unidad. Nuestros ejércitos, están unidos. Nuestras empresas estatales, unidos. Nuestros sindicatos, agrarios, unidos. Las federaciones, unidos. Y eso se llama, integración, unidad. Eso se llama, Bolivia. Eso es Evo, compañeros. Un aplauso, hermanos. Por eso, hermanos, en esta generación, en esos 12 años de gestión, Bolivia está, bien reforzado, económicamente, y políticamente. Pero antes, los vendepatrias, su pensamiento, solamente era, para lanzar dólares, para robárselos. Buscaban cargos, dictaduramente, solo para robar. Pero hoy por hoy, si nos preguntamos, cada uno de nosotros, ¿dónde están los gastos reservados, que ha manejado, el GONI? Ahora, Evo, los gastos reservados, ha convertido en obras. Y eso, hermanos, tenemos que pensar, como decía, nuestro, consejo educativo, Freddy, antes, los gobiernos, que nos hacían, solo nos engañaban, y hoy por hoy, solo una persona, de la derecha, nos están confundiendo, con redes sociales. Y eso, no debemos hacer, obedecer, para nada, con redes sociales, una basura, de la derecha, compañeros. Nunca, cada, cada semana, cada mes, arman, una cosa, otra cosa, atacando, a nuestro Estado, Polinacional, a los alcaldes, a los ejecutivos, a nuestro presidente, la derecha, con una cosa, que inventa, su mentira. Y nunca, han sacado la luz, los de la derecha, todo lo que han mentido, siempre han terminado, perdiendo. ¿Por qué, tendrán miedo, a las elecciones, los de la derecha, que vaya Evo? ¿Cuál es el miedo? En la cancha, se ve, pues compañeros, esos hermanos, bases, pueblo en general, hay que tener la mente, trabajando profundamente, estructuralmente, nuestra política. Yo me acuerdo, aquellos años del 80, yo era soldado, no sé con qué moral, habla la derecha, de la dictadura. Si nos preguntamos, a ver, en estos 12 años, cuántos estados, de sí, ha habido, cuántos toques, de quedas. yo a lo que he visto, no he visto ni uno, más bien, he visto seguridad, al pueblo, a nuestros militares, junto a nosotros, compartiendo el almuerzo, pero antes, teníamos que escondernos, de los militares, los militares, estaban formados, para, sacudirnos, pegarnos, a gran apalos, a patadas, por eso, hay que preguntarse, para saber, para hablar, a la dictadura, compañeros, cuántos estados, de sitios, y cuántos toques, de que se ha habido, en estos 12 años, para mí, no ha habido ni uno, porque me pregunto, y porque pregunto, yo estaba, en la dictadura, de Luis García Més, en el cuartel, Soldado, en Guayaramerín, en el 80, y qué pasa, ahí compañeros, órdenes de arriba, no había, un joven, que vaya al cine, 7 de la noche, prohibido circular, alguien iba a comprar, medicina a la farmacia, para su familiar, enfermo, prohibido andar, tenía que morir, enfermo en la casa, eso era dictadura, compañeros, pero hoy en el día, sin conocer, sabes, al fondo, los de la derecha, dicen, estamos en tiempos de dictadura, no lo veo hermanos, hoy Bolivia, vive en paz, Bolivia, está en democracia, políticamente, orgánicamente, estamos en democracia, pero, los de la derecha, confunden, algunos compañeros, diciendo, que están en dictadura, por eso yo, con conocimiento, y causa, digo, que la dictadura, no existe, en ningún momento, en ningún lado, estamos en democracia, siempre estamos en democracia, respetando, nuestra asamblea, constituyente, que se ha promulgado, en 2009, eso hermanos, una reflexión, para todos, para no obedecer, para no prestarse, a los de la derecha, que están utilizando, palabras vulgares, confundiendo, a nuestra gente, a nuestros sindicatos, hermanos, recordando, 12 años de historia, para mí, nos felicito, a nuestro presidente Evo, 30 años ejecutivo, de la Federación Trópico, y 36 años ya, sumándose a los 30, dirigente, eso se llama, perseverancia, continuidad, y la experiencia, orgánicamente, políticamente, que siembra hoy en el día, con las huellas profundas, dejando a los dirigentes, en nuestro país, en Bolivia, y también en Sudamérica, en Latinoamérica, en el mundo, compañeros, no es mejor, presente Bolivia, no más, Latinoamérica, y en el mundo, conocido, Bolivia, un país, pequeño, como Irak, jamás conocido, en el mundo, en 180 años, Bolivia, estaba, perdido, estaba, sometido al imperialismo, sometido a la dictadura, estábamos, a obedecer, a los patronaje, al pongueaje, deben recordar, los fundadores, de Mariposa, aquellos tiempos, que estas tres tierras, eran cooperativas, en las manos, o sea, del imperialismo, en las manos, que manejaban, la cooperativa, los patrones, o en el día, las tierras, del pueblo, de ustedes, es el cambio, la formación, y transformación, de Bolivia, a la cabeza, del presidente Evo, y acompañando, dirigentes, de lucha, perseverantes, también, están sumados, a este proceso, de cambio, la revolución, democrática, cultural, hermanos, también, nos va a tocar, aquí, hacer, una concentración, masiva, demostrar, aplastar, la derecha, con la verdad, no con mentiras, con la presencia, con la unidad, esos hermanos, analizando, profundizando, todo el pueblo, es un cambio, total, a ver, nuestras empresas, estatales, ENDE, Entel, Yacimientos, Ferrocarril, hermanos, de quien era, que boliviano, gozaba, de ese, de ese curso, 82%, se lo llevaban, los países, que estaban, transnacionales, cuanto, quedaba en Bolivia, 18%, con ese 18%, nunca, íbamos a conseguir, un colegio, como este, no conocíamos, nunca, podíamos conseguir, un frontón, un estadio, pero, ahora, Bolivia, lo tiene, 82%, y los, los países, que invierten, tienen 12%, y de esos, de esos recursos, tenemos las carreteras, colegios, hospitales, y colegios, para que ven, hermanos, antes, como era, de maderita, de palmita, si recordamos, quien, hacía los caminos, pala y pico, sindicatos, centrales, todos, su frente, del sindicato, tenía que lomear cada uno, yo también, lomeo mi frente, en aquellos tiempos, cuando tenía mis chacos, pero, hoy en el día, alcaldía, haga apertura, alcaldía, haga apertura, o, que haga la ABC, o, que haga la gobernación, pero, esos son los recursos, que se han recuperado, de las empresas, capitales, compañeros, que ahora, tenemos que tocar, las puertas, de la alcaldía, de la gobernación, y del Evo, para tener, o sea, infraestructuras, camineras, como carreteras, como caminos, senderos, de áreas de producción, esos son los cambios, trascendentales, hermanos, para, recordarnos, hay mucha gente, están confundidos, no hay proceso de cambio, dicen, y eso maneja los de la derecha, sabemos, que anteriormente, nosotros, hemos estudiado, en escuelas de madera, y ahora sabemos, muy bien, nuestros hijos estudian, en colegios, muy avanzados, con laboratorios, de física y química, en mis tiempos, para que no sabía, qué era física y química, en la escuela sabía, pero ahora, ya desde la escuela, ya tienen computadoras, ya hay computadores, salas de computación, laboratorios de física y química, y esa es una educación científica, educación, que nuestro presidente, Evo, está cambiando, transformando la educación, y la salud, y para recordarles, compañeros, cambiar Bolivia, no ha sido, no ha sido, para un mes, dos meses, si hasta ahora mismo, la derecha, no entiende, siguen diciendo, que estamos en dictadura, no hay cambio, compañeros, cuesta pues, por eso hemos dicho, compañeros, garantizaremos, la agenda 20-25, que aquí, en los 12 años, a 20 años, que esté Bolivia, transformado, la derecha, lo único que quiere, es derrocar, al presidente Evo, para que, para nuevamente, meter las empresas, o sea, hacer un consultor, de empresas extranjeras, para buscar nuevamente, capitalización, para mentirnos, esa era mentira, y han visto la plata, que Evo, ya ha hecho, mucho trabajo, en plantas hidroeléctricas, en plantas de, plantas de uriamoníaco, envases petroleras, la derecha, ya está mirando, con hambre, otra vez, para robar, yo me acuerdo, que en Santa Cruz, en un banco, con el IELCO CUC, se ha hecho, con maletín de plata, nadie ha dicho nada, nunca la metió a la cárcel, pero hoy por hoy, no nos da ninguna prueba, solamente acusaciones, calumnias, es difamación, un poco doloroso, que la derecha, siga avanzando, con sus, mentiras, por eso hermanos, nunca hay que ser engañados, hay que entrar, a la verdad, a la realidad, es por eso hermanos, les saludo mucho, a todos, hoy por hoy, bienvenidos, Presidente, a todos, y a todas, hermanos, no quiero cansarlos mucho, agradecerles nuevamente, a la presencia, y ayúdenme a decir, que viva el presidente, Evo Morales, que viva, Bolivia, gracias hermanos, estamos transmitiendo, por Bolivia TV, Red Patria Nueva, y Sergio Causachuncoca, desde la localidad, de Mariposas, provincia, Carrasco, como siguiente número, palabras, de José Domingo Vázquez, ejecutivo, de los petroleros, Buenas tardes, compañero, y hermano, Presidente, Evo Morales, Aima, saludar, a nuestras autoridades, a nuestro alcalde, a nuestro Vicepresidente, de las seis federaciones, Nuestra Vicepresidenta, también, a nuestras autoridades, de los movimientos sociales, a nuestras compañeras y compañeros, a mis compañeros soldados, del proceso revolucionario, de la economía del país, compañeros petroleros, y a todos y a todas en Mariposas. Presidente Evo, quiero expresar unas cuantas palabras en nombre de esas mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores petroleros de todo el país, y manifestarle que en esta hermosa región de la patria, donde aquí, en esta tierra, se forjó nuestro Presidente Evo, como sindicalista, hoy, como nuestro Presidente, nos sentimos realmente orgullosos, y expresamos sinceramente, compañero Evo, el saludo, de todas las regiones del país, hoy estamos, y siendo testigo, hemos sido estos años, y recientemente cumple 30 años, como líder sindical ejecutivo, de una valerosa organización, del sector de las seis federaciones, orgullo para el pueblo boliviano, que gracias a esa lucha, se ha recuperado la patria, gracias a esa lucha del pueblo, que son ustedes, hoy tenemos junto a nosotros, un hombre sencillo, pero firme en defensa, de los recursos naturales del país, por eso, compañero Presidente, y esto no es un discurso más, esto lo expresamos, con el mayor sentimiento, los trabajadores petroleros, los trabajadores bolivianos, y coincidimos con la mayoría del pueblo boliviano, Evo cumple 30 años, de ser líder sindical, y debemos recordarles, a esos malos bolivianos, Evo también cumple 12 años, ha cumplido, de ser el mejor presidente, que tuvo en la historia Bolivia, entonces, de 12 años, a 30 años de dirigente, todavía faltan presidente, unos 22 años, por lo menos, para que siga siendo presidente, de Bolivia, del pueblo boliviano, es así, el sentimiento, que tiene la mayoría, de este pueblo, hoy recordábamos, con mis compañeros petroleros, y la historia, nos señala así, por eso, es que estamos, en este lugar, y venimos, a agradecerle, al presidente Evo, por haber, nacionalizado, los hidrocarburos, venimos a agradecerle, porque ha recuperado, la patria, hoy tenemos, una nueva Bolivia, y estábamos recordando, también, que de aquí, ha salido, de esta región, en toda la historia, de Bolivia, el diputado, electo, más votado, del país, cuando era diputado, nuestro presidente, entonces, yo creo, que hay una trayectoria, de lucha, de servicio, ahora, al pueblo boliviano, y es por eso, que los trabajadores, petroleros, del país, presidente, vamos a defender, inclaudicablemente, este proceso, de cambio, el proceso, de nacionalización, de los hidrocarburos, y en el último, en el último, ampliado, que hemos tenido, unido, presidente Evo, los trabajadores, de una voluntad, natural, se ha emitido, una resolución, una resolución, expresa, con la firma, y sello, de todos, los secretarios, generales, del país, porque hemos sido, testigos, de que en esta región, en el departamento, de Cochabamba, en estas, en estas poblaciones, se ha llevado a cabo, los juegos deportivos, de Sudamérica, entonces, han habido, hasta para eso, tantas críticas, mediocres, mezquinas, que increíble, por eso, tomo las palabras, de nuestro alcalde, cuando decía, no sé por qué, están desesperados, esos políticos, que cada semana, cada día, tenían su cronograma, para privatizar, para entregar, nuestras empresas, a las transnacionales, hoy, por supuesto, como se ha recuperado, Bolivia, se han recuperado, las mejores empresas, estratégicas, y productivas, ahora, ya quieren nuevamente, meter la mano, pero el pueblo, es muy sabio, el pueblo, es muy consciente, y jamás, presidente, vamos a permitir, y vamos a aceptar, y no nos vamos a dejar, convencer, seguramente, a los niños, a la juventud, que son una nueva generación, pero estamos nosotros, para orientarles, para informarles, para transmitirles, esa lucha revolucionaria, de los campesinos, de los cocaleros, de los trabajadores, que han arbolado, el presidente Evo Morales, para recuperar la patria, por eso, presidente, me voy a permitir, hacerle conocer, y de manera pública, y con mucho orgullo, que los trabajadores, petroleros bolivianos, en esa resolución, han determinado, felicitar al gobierno nacional, por la excelente organización, de los juegos, suramericanos, realizados, históricamente, en Cochabamba, en Bolivia, y le han otorgado, y le otorgan, medalla de oro, al presidente, Evo Morales, como el primer, petrolero, y deportista, del país, por esa excelente, organización, deportiva, suramericana, que se llevó a cabo, en nuestro país, además, en esa resolución, presidente, en el segundo punto, se señala, un pleno respaldo, por esa, digna representación, que usted realiza, en los diferentes países, del mundo, particularmente, en la última visita, a Rusia, a Francia, a Rusia, a China, a Italia, donde también, hemos escuchado, algunas críticas, de esos malos bolivianos, que lo único, que hacen, es oponerse, al desarrollo, del pueblo boliviano, nosotros, repudiamos, enérgicamente, presidente, esa actitud, mezquina, por suerte, de aquellos, pocos bolivianos, que quieren, confundir, a la opinión pública, me voy a permitir, entonces, presidente, le voy a convocar, a la compañera, dirigente, María Rosa Paz, para que, por favor, le vamos a, colocar, la medalla, de oro, la medalla, de oro, de la federación, es el logo, y con el mayor, aprecio, a nuestro hermano, presidente, presidente, el presidente Evo, se merece mucho más, pero es el cariño, muy sincero, de mis compañeras, y compañeros petroleros, y también, aquí existe una organización histórica, las seis federaciones del trópico, quienes han sido la lucha, la vanguardia, de este proceso revolucionario, de este proceso de cambio, es por eso, que también, los petroleros de Bolivia, queremos hacer un reconocimiento a esta organización sindical del trópico, y me voy a permitir dar lectura a este reconocimiento, dice, la federación sindical, de trabajadores petroleros, de Bolivia, otorga, el reconocimiento, a la coordinadora, de las seis federaciones del trópico, por su lucha, consecuente, en defensa, de los recursos naturales, y del proceso revolucionario, que lidera, el hermano presidente, Evo Morales Ayma, al compañero vicepresidente, le vamos a hacer la entrega, de la coordinadora, de las seis federaciones del trópico, felicidades compañero, por esa lucha, y siempre se lo encargamos, nosotros igual, lo cuidamos al compañero presidente, y sé que, ha sido el resultado de esa lucha, que ustedes desde hace años, han emprendido, y de manera emblemática, ha liderizado nuestro hermano presidente, Evo Morales, felicidades compañero, compañeras y compañeros, patria o muerte, hasta la victoria siempre, viva el compañero Evo Morales, que viva Bolivia, muchas gracias. Estamos transmitiendo, por Bolivia TV, Red Patria Nueva, y Radio Causachun Coca, desde la localidad, de Mariposas, provincia, Cazasco. Como siguiente número tenemos, Danza Pastorcita, a cargo de la educativa, Dionisio Morales, Dionisio Morales. A pegaré na cachón, u hatun makit, a la coibán. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a nuestro queridísimo hermano Juan Evo Morales Ayma. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Mariposas, municipio de Virgarzama, hermano alcalde de Virgarzama, de Puerto Villaruel, hermanas y hermanos concejales, asambleístas, departamentales, compañeras y compañeros ejecutivos de las federaciones del trópico de Chabamba, de Carrasco, estudiantes de las unidades educativas, de la población de Mariposas, Central Mariposas, a todo el momento campesino de esta central. Hoy día tenemos una visita de una organización muy importante de Bolivia, los petroleros presentes en Mariposas. Un aplauso para ellas, para ellos. Será para la historia, un 28 de julio nos visita la cabeza de su ejecutivo nacional, compañero José Domingo Vázquez. Aplauso para él. Compañero, compañero Flaco Borda, no es gorda, cuidado, perdón, disculpas a nombre del ejecutivo de Carrasco. Su apellido es Borda, él dijo gorda, no, por favor. Compañero Flaco Borda, un aplauso para él. Compañero comprometido con su sector, con el pueblo boliviano y con nuestro proceso de cambio. Hermanas y hermanos, esta mañana tuvimos reunión. Aquí la mitad de los dirigentes nacionales presentes, de los departamentos, de los distintos sectores, son varios rubros en YPFB, debatiendo sobre nuestra empresa, la empresa más grande de los bolivianos. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Esa es la empresa de los bolivianos. Los compañeros petroleros son soldados de la economía nacional. Un aplauso para ellos. ¿Y por qué digo esto? Para refrescar brevemente la memoria. Queridos estudiantes y profesores, padres de familia, durante los tiempos de privatización del petróleo y del gas, casi 20 años, la renta petrolera era apenas 5 mil millones de dólares. En 12 años, 36 mil millones de dólares de renta petrolera. Por eso son hermanos soldados de la economía nacional. ¿Cómo ha crecido? Imagínense, de 5 mil millones a 36 mil millones de dólares. Luchamos por la nacionalización, marchamos por la recuperación, no solamente de los recursos naturales, sino también de empresas públicas. Y por eso también van llegando obras en toda Bolivia, pequeñas, medianas y grandes. Esta mañana debatimos desde las 11, casi hasta las 2 de la tarde, cómo mejorar nuestra empresa. Saludos nuevamente, dirigente que ha planteado, tenemos algunos problemas, ¿cómo no puede haber problemas? Pero sabemos resolver los problemas. Acompañado por nuestro ministro de Hidrocarburos, con nuestro presidente de YPFB, y los dirigentes nacionales, departamentales, para seguir mejorando, para acelerar la inversión para nuestra empresa, YPFB. Por eso, hermanos y hermanos, bienvenidos, compañeros petroleros de Bolivia. Además de eso, hicimos probar nuestro producto, tambaqui. Estaban contentos, han saboreado. Esperamos que, compañeros, haya otro tambaqui cena acá. Ya está garantizado tambaqui cena para los petroleros en especial. Hermanas y hermanos, aprovechando la reunión, como siempre, tratamos de escaparnos para entregar obras. Lamento mucho, la semana pasada no pudo llegar, mil disculpas. Hermanos del sindicato, la central, padres de familia, estudiantes y profesores. A veces el tiempo lo acompaña. Estaba ahí parado, horas, horas en el aeropuerto para levantar. Se nubla, lluvia, no pudo llegar. No era por flojera, no era por no poder venir, sino a veces el tiempo lo acompaña. Estamos acá para inaugurar esta linda obra. Yo diría, al frente es mariposas antiguas, por decir, mariposas viejas. Este va a decir, mariposas nuevas, nuevas mariposas. Vamos a ver, ya hay nuevas viviendas. Hermano alcalde, me dice ahí, 50 viviendas para inaugurar. Vamos a mandar al compañero Álvaro para inaugurar las viviendas. Hermanas y hermanos, estaba mejorando, acompañando el crecimiento de nuestra población. Antes, ¿cómo eras? Seguramente saben los antiguos dirigentes, que son de los primeros asentamientos, pequeñas poblaciones. El padre de familia, el sindicato, hacía construcción de escuelitas. Eran pura paya de techo, chuchillo de pared. Sin embargo, ahora van llegando obras. Mi hermano alcalde informó, esta unidad educativa, ahora tiene dos laboratorios, química y física. Y va a tener dos talleres, además de eso. El Ministerio de Educación va a equipar para que tenga talleres. Y que al momento de salir bachiller, van a salir técnicos de base, ya estudiando. Hermanas y hermanos, ¿cómo vamos mejorando para bien de todas y todos? Hermanas y hermanos, mariposas tienen mucha historia. En fútbol femenino en especial, los primeros años de llamados Juegos Olimpiadas Estudiantiles, después Juegos Plurinacionales, las mujeres, las chicas de estudiantes siempre han sido campeonas, campeonas. Pero en el fútbol, fútbol femenino en especial, el trópico de Cochabamba con Carrasco Tropical, ya es un clásico, especialmente en fútbol. Año pasado, a ver, decide para ser campeón, mi sindicato además de eso, San Francisco, en el nivel secundario con San Antonio de Padua. Este año igual. En la selección de mujeres del fútbol femenino, las finales siempre se juegan Carrasco y el trópico de Cochabamba, la federación del trópico. En las niñas, las niñas año pasado, de aquí de Mariposas, hicieron llegar a mis niñas de San Francisco. Este año otra vez, felicitamos a las niñas de Mariposas, campeonas en el nivel primario. Ustedes saben que hemos llevado a Cochabamba a entrenar. Vamos a seguir preparando allá, para que puedan competir en el nivel secundario las niñas. Hermanas y hermanos, yo me acuerdo a ver, cuando las chicas del nivel secundario estarían campeonas, campeonas, a nivel departamental, y hemos regalado un coliseo, a nombre de las chicas campeonas. En ese momento alguien me pedía un pequeño estadio. No este año, quiero ser muy sincero, el próximo año va a ser un pequeño estadio, que hay iluminación acá en Mariposas, como justo homenaje a las chicas campeonas en el nivel primario. Pero para garantizarme ese pequeño estadio, ahora tienen que ganarme en el tinglado. Si no me ganan, no va a ver. Si pierden por goleada, tienen que devolver la plata del colegio y del tinglado. Aprobado, compañero alcalde. Sí, está aprobando el alcalde. Mejor apostaremos lo siguiente. Si yo gano al equipo, el próximo año el alcalde va a pavimentar toda esta zona. El patio de honor del colegio. Aprobado al alcalde. No quiere mirar al alcalde, tiene que ser con su contraparte al alcalde. Hermanas y hermanos, sería importante al alcalde, como estamos haciendo algunos colegios en Cochabamba y en otras partes, lindas unidades educativas, pero cuando llueve, hay que caminar por barro, por tierra. Hay una linda entrada, hay que proyectar como vía de doble vía. Si no es pavimentado, hay que hacer en el ocetado. Nos comprometemos el próximo año para que los chicos dignamente puedan entrar a este colegio. Hermanas y hermanos, yo no sé quién ha sido la idea poner el nombre de mi papá a esta nueva unidad educativa. Quisiera que levante la mano. ¿Quién es el compañero o la compañera que ha puesto a esta unidad educativa? Dionisio Morales Choque. ¿Cómo llega eso? A mí me ha sorprendido. ¿Por qué? Venga, venga, va a explicar por qué. A ver. ¿Cómo ha manipulado? Queremos saber. Señor presidente, la idea era en Trópico de Cochabamba no sonaba el donisio Morales. Sí, en Cochabamba hay, pero en Chaparra no hay donisio Morales. Por eso nosotros la idea era, presidente, poner donisio Morales y evo Morales y sin la otra hay que donisio Morales. Esa era la competencia del señor Morales. Y, disculpas, presidente, nosotros queríamos jugar finales con con evo Morales, con donisio Morales en el Trópico de Cochabamba en futsal, pero lamentablemente hemos perdido en cuartos de final. Muchas gracias, presidente. Gracias. Aplausos. Comentarles un poco de la vida de mi padre. Claro, como siempre, cualquier hermano que vive en el altiplano boliviano, muy sacrificado, seguramente muchos o muchas hermanas y hermanos han vivido en el altiplano boliviano. La Paz, Cochabamba, parte de Cochabamba, Oruro, Potosí, parte de Chuquisaca, hasta parte de Tarija. Cuando hay sequía ya no hay comida. Cuando hay helada ya no hay comida todo el año. Cuando hay granizada igual. Pero ahí sí uno sabe cómo se vive, cómo se resiste. Especialmente vivir en solidaridad, en complementaridad con toda la comunidad. Y algo puedo valorar de mi padre. Los valores vienen de la familia. Mi padre me decía, bueno, cuando era niño Evito, nunca hay que mentir y nunca hay que robar. Papás, mamás, hay que enseñar a los chicos, a las chicas, a los niños. Yo siempre digo los valores no vienen de las escuelas, menos de las universidades. Los valores vienen de la familia. Y mi padre, ¿qué me decía? De vestido, de ropa, como sea podemos andar, pero menos del estómago, siempre bien comido. Aunque habían sequías, pero no faltaba maíz. Antes, ¿cómo se caminaba? Del altiplano al valle con llama. Semanas, meses de caminata. A buscar maíz y volver con la llama cargado en la llama maíz hacia el altiplano boliviano. El año 1971 con mi padre yo caminé con 11 años a 12 años. De Orinoca a Oruro una semana de caminata cada día. Y de Oruro a Independencia una semana y media pasando por Centro Minero Cami, todas las serranías. Estarnos semanas, meses, nuevamente volver con maíz cargado hacia Orinoca. compartir con la familia. Y saben, hermanas y hermanos, mi padre era tan solidario e imposible de alcanzar la solidaridad de mi padre. Lo poco que tenía siempre compartía. Y además de eso, entiendo toda mamá por cuidar la economía de la familia. Las mamás siempre son un poquito tacañitas, ¿verdad? Esa es su tarea, cuidar la economía. Y mi padre desviaba o robaba de mi madre para regalar a las familias que no tenían de comer. Él no podía entender eso. Solidaridad única. Porque hay familias que no tenían para comer. Algunos saben muy bien el tubérculo en el altiplano boliviano de los arbustos llamado anjañoc. Hay familias que solo hacen hervir anjañoc. Ese tubérculo o algo con sal y no había para comer. Y mi papá llevando por debajo maíz regalando por aquí y por allá. Y cuando se hacía pillar con mi mamá mi mamá regañaba. Claro, tiene derecho la mamá a defender y cuidar la economía. Una vez ya jovencitos haciendo el equipo de fútbol no había plata para comprar uniformes. Mi papá me dice vamos a trasquilar la llama quitar la llama la lana de la llama trasquilar sacar la llama vamos con mi papá con los primos Santiago Morales creo que conocían por acá ha sido profesor la lana ya hemos juntado la mitad entregaba a mi mamá la mitad por debajo vendía y para comprar uniformes para el equipo de la comunidad y no se puede entender eso de padres solidarios padres ayudando a las familias ayudando a los chicos que queríamos jugar quiero decir padre familia de esta unidad educativa Dionisio Morales Choque hay que recuperar estos valores los niños los estudiantes que salgan a bachilleros con valores y sobre todo con ese valor de solidaridad de ayudarnos y complementarnos al chico la chica queridos profesores directores de esta unidad educativa si algún chico no tiene problemas no tiene muchos recursos económicos tiene problemas económicos como tratar de aportar tal vez 50 centavitos un bolivianito para ayudar he visto en algunos colegios de Bolivia por accidente papá mamá muerto que puede hacer ese chico el hijo mayor está en sexto secundaria el otro está en tercero el otro está en primer nivel primario he visto todos los colegios todo el colegio aportando a la semana un bolivianito para que ayude a esa familia hay estas experiencias no es culpa de los niños lamento mucho que se presentan accidentes y muertos papá mamá tres cuatro niños sin papá ni mamá y algunos bueno la chica mayor tengo información de un accidente cocinando ya comiendo perdón preparando comida para vender refresco para vender y algunas de sus compañeras y van a trabajar tempranito cinco o seis la mañana ayudar a preparar comida y vendiendo esa comida mantiene a sus hermanas menores hermanos menores que solidaridad solidaridad es lo más importante repito nuevamente mi padre solidariamente impresionante después de que ha muerto mi papá quien me informa algunos tíos algunos vecinos para que el aillo tenga su banda igualmente el de mi mamá había desviado plata vendiendo llamas ovejas comprar instrumentos de viento trompetas bajos para que el aillo tenga su banda me informaron después de que mi papá ha muerto yo no sabía eso si bien hermanas y hermanos he impuesto ese nombre de Dionisio Morales choque a esta unidad educativa me pedíos enseñar a profesores padres a que los niños salgan muy solidarios enseñar a educar esa es la familia en el sistema capitalista no hay solidaridad no hay no hay complementaridad es todo competitividad en el sistema capitalista dominado por el imperio norteamericano que dice los pobres sálvense como puedan no hay programas sociales no hay así como programas sociales Juan Juancito Pinto Juan Azurdo no hay para nada pobres abandonados mientras en nuestro sistema comunitario como ayudar siempre a la gente pobre en la última reunión seguramente algunos han escuchado he recibido algunas algunos pedidos especialmente la población que vive en Virgarzama como también en Cerríos son dos poblaciones que van creciendo bastante impresionante el crecimiento pero he visto papá mamá con tres cuatro cinco hijos un solo cuartito todos duermen esas cocinas ese dormitorio esa despensa o madres solteras con dos tres hijos inquilinos pagando doscientos trescientos bolivianos compañeros de base hemos decidido que el alcalde de Entre Ríos y el alcalde de Virgarzama más sus ejecutivos y ejecutivas van a detectar van a buscar dónde están esas familias este año por lo menos construyeron cincuenta viviendas para esas familias pobres en Virgarzama y Entre Ríos y si no tienen terreno alcalde o ejecutivo o ejecutiva tienen que garantizar terreno ¿qué nos cuesta garantizar treinta perdón doscientos metros o trescientos metros cuadrados garantizamos y el gobierno nos garantiza de esta manera resolver los problemas que tienen algunas familias que todavía tienen problemas económicos para resolver sus demandas hermanas y hermanos muchas gracias por la espera queda inaugurado nuestra unidad educativa Dionisio Morel choque en la nueva mariposas va a ser una nueva población linda población planifiquen hermanas y hermanos tal vez en esta nueva población hay que hacer un pequeño estadio con iluminación para que en la noche también entren los chicos chicas en esta cancha deportiva nuevamente hermanos petroleros agradecer por su visita que lo sepan una central concentrada acá para entregar esta unidad educativa muchas gracias por acompañarnos a partir de este momento Flaco Gorda no perdone Flaco Gorda compañero Domingo muchas gracias por acompañarnos en este acto y muchas gracias por el reconocimiento claro deportes salud una cosita quiero aprovechar muy pocas niñas niños se me quejan mi papá mi mamá no quiere que entrene es un error si el chico chica quiere entrenar hay que apoyar hay que hacer esfuerzo peor sería que se vaya que se vaya a las cantinas peor que se vaya a Carabosques peor sería a la perversión la mejor diversión es el deporte yo no quiero escuchar esas quejas que mi papá todavía no quiere que vaya a entrenar hay que entrenar tienen que entrenar eso hay que en el fútbol femenino por ejemplo en clube nacionales del trópico campeón subcampeón a nivel departamental casi seguro a nivel nacional siempre salen campeones o vicecampeones hemos avanzado bastante y vamos a seguir avanzando pero mi recomendación a todos ustedes presentes y oyentes de Bolivia hay que apoyar el deporte desde la familia alcaldía desde las gobernaciones como también el gobierno nacional nuevamente hermanas y hermanos decirles que era inaugurado nuestra idea educativa acá en Mariposas que viva Mariposas que viva provincia Carrasco que viva Bolivia y que viva nuestro proceso de cambio muchas gracias son las palabras del presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales hay más en la oportunidad de este acto de entrega de la unidad educativa Dionisio Morales ubicada en la localidad Mariposas del municipio de Puerto Villarroel en la región del trópico Cochabampi en la ocasión primer mandatario destacaba un poco el trabajo la agenda que ha ido cumpliendo esta jornada en esta región del departamento primero con lo que ha significado una importante reunión de trabajo con representantes de los trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos a quienes se ha calificado como soldados de la economía nacional diferentes temas con los que se ha podido abordar con este importante sector de los trabajadores de YPFB de igual forma ha manifestado el compromiso de que en esta localidad este municipio aquí en Mariposas el próximo año se estaría proyectando la construcción de un pequeño estadio y el reconocimiento a la destacada participación de los atletas deportistas los jóvenes que precisamente en este momento acompañan al primer mandatario en ese corte de cinta que está dando así por inaugurada esta imponente infraestructura educativa que va a beneficiar a cerca de 300 niños y niñas de esta región del departamento de Cochabamba una obra ejecutada a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple acto seguido también la tradicional Chaya un agradecimiento a la Pachamama esos cantaros de barro conteniendo chicha una bebida típica también de los valles de nuestro país en particular del departamento de Cochabamba reiteramos una obra ejecutada a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple en inversión a más de 6.800.000 bolivianos que hacen realidad la misma en inversión de altra en inversión en inversión de la misma en inversión algo se a mil y y Gracias. ...aquí en la localidad Mariposas del municipio de Puerto Villarueva. ...como en su casa, esto somos su familia. Hermanos, en primer lugar quiero agradecer por esta obra tan grande para nuestros estudiantes de la población de Mariposas que lleva su nombre de su padre Dionisio Morales. Le agradecemos, compañero presidente. Ahora, compañeros que estamos viendo este proceso de cambio, nuestro hermano presidente será certificado nuevamente en 2020-2025. Digan lo que digan los opositores. Aquí estamos nosotros, hombres y mujeres, para defender el proceso de cambio. Ya no nos vamos a hacer engañar como antes. Hoy en el día ya no estamos vendados nuestros ojos. Hoy vemos las obras que entran por los ojos. Digan lo que digan todas las redes sociales, unas cuantas personas que están manejando, me entiendo. Pero nosotros ya no somos ciegos ni somos sordos. Escuchamos todos diariamente que entrega nuestro hermano presidente obra a nivel nacional. La derecha que nos dice que han pensado también que no iba a poder gobernar nuestro hermano presidente. Han pensado en eso. Pero miran, miremos, hermanos. Nuestro hermano presidente tiene ese valor, ese garantía que nos da a nosotros, ese crecimiento, ese confianza para poder hacer y hacer crecer a nuestro país. El 2006, gracias a la nacionalización de nuestros recursos de hidrocarburos, ya podemos percibir el crecimiento, nuevas construcciones de infraestructuras, tanto colegios, coliseos, estadios, centros educativos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina